Hola que tal gente, acá estamos otra vez más con un video para este canal En esta ocasión les vengo a traer un pequeño video sobre lo que son Sobre lo que serían los reparadores de chaleco Ustedes saben lo esencial que son estos reparadores de chaleco En lo que son las clasificatorias en el Free Fire Ah caray, eso si me interesa eh Porque como ya saben, el que no tiene un reparador de chaleco No consigue un reparador de chaleco Tiene un chaleco nivel 1, no lo puedes, como quien dice, levelear Y esto les va a ayudar mucho en lo que son las clasificatorias Y así que para no hacer durar tanto el video Les quiero mostrar cuáles son todos los puntos, las ubicaciones correctas Al menos en las que pude conseguir los reparadores de chaleco Porque no son todas, son muy escasos también Yo he visto que muchas personas ya los están tomando, ya no es como antes Y en esta ocasión he querido reunir todos los puntos Donde se encuentran los reparadores de chaleco Del mapa que me faltaba, que en este caso sería el mapa de Kalahari Ese es el mapa nuevo que han agregado en clasificatoria Hace como una temporada lo agregaron Y me faltaba aún reunir lo que serían los reparadores de chaleco Y en la siguiente, como quien dice, en el siguiente video Voy a estar trayendo lo que serían los radares de ruta Que también son muy esenciales en clasificatoria Pero eso sería hasta ese próximo video Así que espero, dejen su comentario A ver que tal les parece este video Si alguna de las ubicaciones que puse Ustedes también ya la conocían O si conocen algunas nuevas También dejen su comentario Que me gustaría saberlo Así que vamos a comenzar de una vez Para que ustedes vean Cuáles serían las ubicaciones correctas En esta ocasión vamos a comenzar con el primero Que sería esta ubicación La cual es en Asentamiento o algo así Creo que se llama este lugar Le damos ahí Como ven ahí está Está en lo que son estas ruinas Ya han visto que es muy fácil Es una parte bastante alejada del mapa Vamos a ver la segunda En este caso la segunda ubicación Sería un poco alejado de asentamiento Es por el mismo sitio Pero en este caso sería Santuario Y esto también está dentro De lo que serían unas ruinas Como ven es como Unas pirámides que hay Esa es la seña Pero por aquí creo que hay otro Voy a mostrarles la otra ubicación Que sería esta de acá Que como ven también está Por el lado de las pirámides Nada más que esta está afuera En el mismo lugar de Santuario Ahí ustedes pueden conseguir El segundo reparador de chaleco Casi siempre están los dos Vamos ahora a la siguiente ubicación Esta que está por el lado de Bahía También en la parte de afuera De esas casas Ahí ustedes pueden encontrarla Como han visto Ustedes pueden ir pausando el video Para que vayan viendo las ubicaciones Vamos a mostrar la siguiente Que esta se encuentra En Consejo Como ven está en lo que sería Como una especie de Estadio destruido Como ven en esa esquina Acá lo pueden encontrar Vamos con la siguiente ubicación Esta es en Bahía También Pero como ven la seña Es la torre gigante Que hay Y ese redondel Ustedes saben que ahí Lo pueden encontrar Vamos con la siguiente Que esta la podemos conseguir En Laberinto En la parte de afuera Porque creo que hay otro En la parte de arriba Que más adelante Voy a ver si lo muestro La siguiente ubicación Sería esta de acá Esta se llama Canto de Piedra Por lo general siempre hay un montón de casas Ustedes van a ver Y por ahí está en una de las orillas Un costado de la calle Vamos con el siguiente Que sería esta otra ubicación Esta es en Puesto de comando A la par de lo que es la torre O la La gangarita Como le dicen Ahí lo pueden conseguir Vamos con el siguiente Que este Estaría reclusorio Ahí pueden ustedes conseguirlo También creo que Hacia la otra casa También hay uno O en la parte de arriba Se se ubica uno Pero ese no lo pude conseguir En ninguna ocasión Y vamos con el Que sigue Que sería este de acá Este también se encuentra En asentamiento Pero en la parte de adentro Vamos a buscar el siguiente El siguiente sería este Este también está Por el lado de Santa Catarina Que es donde está Lo que es el barco Grande ahí A un costado de la calle Donde están estas casas También lo pueden encontrar La siguiente ubicación Sería en lo que son Estas plataformas En el área de refinería Estas son las plataformas De la orilla Como ven Ahí siempre pueden encontrar uno También en las plataformas De allá arriba Hay otro Que es la siguiente ubicación Que les mostraré Igual es en refinería Este como ven acá Mato a este Y seguimos con el Reparador Que está por aquí Aquí por lo general Siempre se ubica este Creo que hay otros más Pero no sé Creo que estos ya son los últimos O son los únicos Que he podido conseguir Así que espero Les hayan gustado Porque estos serían todos Son alrededor de 15 reparadores De chaleco Los que pude conseguir Los 15 puntos No sé si habrán más En lo que es el mapa Kalahari Pero en todas las partidas Al menos que yo jugué Solamente conseguí Esos 15 He escuchado De que algunas personas Dicen que en el área De refinería Se puede conseguir Alrededor de 4 Pero no sé En qué parte están Porque yo solo encontré 2 Las otras dos ubicaciones Si me faltó un poco Como quien dice Buscar más Pero es que en casi Todas las partidas Que jugaba Siempre no los encontraba Seguro ya Mucha gente Los había tomado Como ustedes saben En lo que es el área Refinería Cae demasiadas personas Entonces ya Es muy complicado Poder Como quien dice Consíguirlos todos Y espero también Si ustedes conocen De algunos más Como quien dice Si saben de algunas ubicaciones Pueden compartirlas En este video Porque yo sé Que a muchas personas Les van a hacer bastante bien Al publicar esas ubicaciones Porque ya saben Que todos necesitamos Como quien dice De una ayuda Con lo que son los chalecos Porque si ustedes Andan jugando Clasificatoria Con un chaleco Nivel 1 Nivel 2 No les va a ir muy bien Y si ustedes Como quien dice Si ustedes pueden Levelarlos Es aún mejor Otra cosa también Que les recomiendo Que cuando ya tienen Su chaleco En nivel 3 O nivel 4 Y lo quieren poner blindado Quítense Lo que es el casco Más que todo Porque a veces Como que se buguea Y no se No se sube su nivel Eso es lo que he notado También le sucede Al chaleco Si ustedes ya tienen Su chaleco blindado Pero lo que quieren blindar Es el casco Les recomiendo también Quitarse el chaleco En ese momento Le debería dar ya Lo que es el casco A nivel 4 O ponerlo blindado Como quien dice Y ya ahí si Ya se lo pueden volver A poner otra vez Porque si como que Se buguea En ocasiones Lo que sería El nivel Del chaleco No se He notado eso Que hay que como que Quitárselo Pero eso serían Ya todas las ubicaciones Que les mostré Como quien dice Para que ustedes puedan Levelar sus chalecos Recuerden Si conocen alguna ubicación Compartan a este video Comenten ahí abajo Y también si el video Les gustó Dejen su like Además suscribanse En el canal Que eso me ayuda mucho A crecer en lo que es YouTube Y ya aquí me despido Y sería Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!